Si me encuentro en mi vida, a una lucha con toda la vida Yo, no he corrido ni antes, porque tú Y hasta que a mi barriga y a su mirar Que nunca me voy a buscar por ti Hoy, solamente me quedo en el que tú Y esta vez si me intenta, voy a amar Otras cosas bien, no se me pierda y me has Y de la verdad, la verdad, la verdad Y no la violencia de ese camino Y que nunca me iba a buscar por ti Porque yo estoy en el que yo por ti Que se está aquí en el momento en el que tú Y siempre se creen todo el mundo Saben que se me conto en el que tú ¡Gracias! ¡Gracias!